El senador Luis Lacalle Pou volvió a insistir este fin de semana en la necesidad de buscar acuerdos para formar un gobierno de coalición si el partido nacional llega al poder en las próximas elecciones El sábado Lacalle Pou participó de la mesa nacional del espacio 40 donde habló de este asunto El entendimiento de varios partidos políticos de varios partidos políticos primero va a ser necesario para conformar una mayoría pero además de necesario creo que es una cosa buena me parece que tenemos que terminar con un gobierno de partido único Lacalle Pou sostuvo que Uruguay va hacia un parlamentarismo en el que el gobierno se ve obligado a formar mayorías en el poder legislativo y además integra a los otros partidos en el poder ejecutivo Punto de partida acá, lo tengo acá levantando la mano a Federico Irasabal Bueno, creo que hay un error de apreciación en el concepto de Lacalle Pou Lacalle Pou plantea en el titular un tipo de régimen de gobierno y en la práctica está planteando otra cosa es decir, no está planteando un parlamentarismo sino que está planteando una parlamentarización de la actividad es decir, para empezar es imposible que el presidente o un candidato presidencial defina cuál va a ser el régimen de gobierno de nuestro país que es un presidencialismo, semipresidencialismo pongámosle, estoy haciendo puntos con Daniel Eso está en la constitución además Claro, entonces es muy difícil lo que digamos, tal vez deberíamos hablar de parlamentarización y no de parlamentarismo y de alguna manera está reafirmando la idea de una construcción coalicional con algunos atenuantes, ¿no? a los que plantean otros actores del sistema político incluso dentro del propio partido nacional La Rañaga hace tiempo que viene hablando del famoso proyecto superador que en la visión de La Rañaga debe ser construido previo a las elecciones y la calle está en la otra línea la calle está en la línea de construir una coalición post-electoral una coalición de gobierno más que una coalición electoral de alguna manera ahí habría que conciliar un poco esos dos mundos dentro del partido nacional por otro lado, la entrada en escena de Sanguinetti en el último tiempo marca claramente una línea dentro del partido colorado que se precipita además con la salida de Amado de una visión netamente coalicional con el partido nacional que si bien en las últimas elecciones eso se dio en los hechos no tan evidentemente tal vez como en la elección del año 99 con Jorge Valle pero en los hechos hubo un traslado bastante evidente de votos del partido colorado hacia el partido nacional el problema es que hoy los votos colorados son cada vez menos y entonces ahí habría que ver qué peso tiene o qué interés haya en formar una coalición en vista de que además hay una nueva coalición en el horizonte que es esta cuestión medio indefinida de espacio socialdemócrata y un aspecto que hay que ver ahí es bueno qué definición toma ese espacio socialdemócrata hay una intención de construir una coalición pero nadie dice con quién pero sí contra quién a mí me parece como que es correcta la estrategia de la calle Pou me hizo acordar a su padre cuando en el 89 hacía campaña él decía que quería hacer una coalición a la europea hace mucho tiempo de esto pero es más o menos la misma idea o sea la idea es que bueno es que si no tengo mayorías parlamentarias necesito construirlas y si puedo formar un acuerdo que pueda permanecer en el tiempo mejor el país ya sabe de esto tiene una larga historia desde Amésaga que creo que es el primero que armó una coalición de este tipo pasando por el propio Bordaberri en el año 72 con el acuerdo con el sector minoritario del Partido Nacional siguiendo con la calle Padre Sanguinetti y Valle o sea tenemos muchas experiencias de coaliciones más o menos los políticos saben cómo se tramitan no son fáciles de construir pero me parece bien interesante esta estrategia de ir adelantándolo de establecerlo permítame una pregunta es ser contra el sistema electoral como que te dice bueno todos competimos de manera abierta en la primera ronda y en la segunda ronda armamos el acuerdo esto es ir contra eso es empezar a construirlo desde antes y en eso está en la calle Pou y creo que en eso está también Sanguinetti permítanme una pregunta que creo que puede estar haciéndose más de un oyente ¿por qué estamos hilando tan fino en esto? ¿por qué le estamos prestando tanta atención? no es obvio no es obvio que si el ganador en la próxima no es el Frente Amplio el presidente electo va a tener que armar una coalición para gobernar porque el Frente ha podido gobernar sin coalición hasta ahora porque iba con el 50% porque tenía su mayoría propia en el Parlamento si eso cambia si eso no se da volvemos a los escenarios anteriores a los del 85 en adelante y ahí que es lo que tuvimos siempre coaliciones sobre todo Partido Colorado y Partido Nacional con distinta intensidad pero digo no es obvio que va a haber que ir a eso ¿por qué le estamos asignando tanta trascendencia a estas declaraciones? no quiero monopolizar la palabra pero muy breve yo creo que esto tiene consecuencias sobre las estrategias de competencia o sea porque si desde ahora nos ponemos de acuerdo de que vamos a construir una coalición probablemente no tengamos ataques dramáticos como los vimos hace 5 años cuando Bordaberri a dos meses de la elección salió a pegarle con un fierro a la calle Pou ese tipo de cosas me parece que no se deberían dar con esta clase de estrategias pero perdón este yo creo que el razonamiento es un razonamiento limitado ¿te referís al mío? sí me refiero al o al mío en todo caso al de la calle Pou ah bueno me quedo tranquilo entonces no bueno a ver y a las interpretaciones que que creen que esto es estratégicamente correcto de forma simple o sea como como se sabe de antemano que si no gana el frente amplio incluso si ganara el frente amplio es muy probable que no tuviera mayoría legislativa pero del otro lado digamos es obvio que no van a tener mayoría deberían gobernar con una coalición a los políticos se les pide que ofrezcan un programa pero también se les pregunta o se les inquiere sobre cómo van a gobernar y en ese sentido yo entiendo que está bien que la respuesta es bueno vayamos a buscar en el arco de cercanías ideológicas socios para formar una coalición pero ojo porque estos partidos son competidores en la elección en la primera vuelta y son competidores no tanto por pasar a la segunda porque me parece que ahí no hay competencia sino que son competidores por las bancas bancas que van a determinar si hacen una coalición más o menos la cantidad de ministros que te toca entonces cuando Bordaberri apareció en escena no en la pasada sino en la anterior marcando el perfil propio del partido colorado porque ojo sí le habrá pegado palo en la última pero la campaña más exitosa de Bordaberri fue la del coloradito ¿no? el 18% claro bueno que además levantó la campaña del coloradito mirá el coloradito ¿cómo era la campaña del colorado? ¿y Hugo de León? y Hugo de León diciendo colorado vota colorado bueno ese fue el mejor desempeño que tenemos del partido colorado desde el 2004 hasta ahora y yo creo que algo de eso hay es decir no digo la la estrategia de Amado ¿no? que era casi anti-blanca ¿no? de un ballismo anti-zarabista anti-oribista o lo que sea le llamaba el oribismo está bien pero el porque el sarabismo digamos es posteriño es posteriño es anacrónico pero lo que quiero decir es que no es tan obvio ni siquiera es necesario hacer una campaña que les esté entre varios partidos que esté vendiendo una futura coalición de gobierno más allá de que mostrar ciertas cercanías mostrar la posibilidad de acuerdos y todo lo demás y no matarse puede ser algo que les convenga montuamente les conviene si los dejas competir ¿no? si les dejas un espacio para que un colorado diga no vote blanco vote colorado en la primera vuelta claro pero vos estás mirando muy desde el interés del partido colorado y yo lo estoy mirando y tratando de interpretar lo que dijo la calle yo creo que la estrategia de la calle POU es correcta porque la calle POU lo que él necesita es que se mantengan todos los factores constantes que no haya novedades y que no haya apariciones rutilantes de nuevos actores él quiere seguir así como va así llega y así pasa noviembre pero está bien pero corre el riesgo es muy riesgo corre el riesgo de estarle transmitiendo el mensaje al espacio ideológico común de decir no me importa que me voten a mí en la primera vuelta porque voten tranquilo a Sanguinetti al partido colorado que yo voy a arreglar con ellos no también le interesa que lo voten a él en la primera vuelta no solo al partido nacional sino a las listas del grupo todos etcétera porque pero él está muy bien en las encuestas está bien los que tienen que estar preocupados son los otros los que vienen mal el partido colorado sobre todo o la arañada es muy riesgosa la movida porque por esto que cuestionaba Amado se corre el riesgo de que en esta propuesta de parlamentarismo 3.0 yo coincido con Federico el nombre no es el más feliz del mundo desde lo técnico pero transmite un mensaje bastante claro esta idea de bueno va a haber más poder en el parlamento por la configuración de la distribución del poder que esperamos que se dé tras las elecciones se corre el riesgo que se dibujen las identidades partidarias esta idea bueno si es lo mismo votar a uno que a otro bueno que voten a cualquiera y tenemos dos instancias antes de llegar a sumar todos para el mismo lado o sea están primero las internas y después las elecciones nacionales como bien decía Daniel Buquet para que la estrategia coalicional tenga sentido debería tener una buena votación el partido colorado pero también mantener una buena votación el partido nacional no debería haber un trasiego de votos entre uno y otro y acá me parece que es interesante la aparición en escena de Sanguinetti no su presencia sino las ideas que está transmitiendo últimamente y en una columna del fin de semana él hablaba de esta idea de que bueno con la salida de Astori muere la izquierda moderada en el país y rescata como los ideales ballistas y en algún sentido me parece que está sugiriendo bueno acá tenemos un espacio para crecer en ese sentido si esto se da no tengo idea de que tanto el electorado lo podrá seguir pero entiendo que hay una porción de electorado frentista fin a los valores ballistas bueno pescar para ese lado ahí si sería una estrategia muy inteligente porque estás ampliando la base electoral que uno asume es la tradicional del herrerismo y el núcleo más duro del partido colorado lo que pasa es que hay varios pescando en esa misma pecera pienso en el espacio socialdemócrata este que se está armando ahora también va a ir en busca de los astoristas desencantados creo de todas maneras que de triunfar la calle POU en la interna del partido nacional cosa que hoy es el escenario más probable hay una distancia bastante grande con el espacio socialdemócrata para hacer una coalición es decir que depende con quién con Valenti y Amado sí con Mieres están cerquita han coincidido todo el tiempo por eso digo en el medio hay un espacio la calle POU yo no lo veo tan a la derecha lo veo más cerca del centro que la Rañaga por ejemplo está en mejores condiciones que la Rañaga si vemos los últimos discursos de la Rañaga en materia de seguridad hay iniciativas políticas lo que sí quería decir es lo siguiente quién propone esto además desde el lado del partido colorado lo propone Sanguinetti y hoy Sanguinetti no es candidato a nada hoy Sanguinetti está en un sector que no tiene definido un candidato tampoco es decir el sector del sanguinetismo dentro del partido colorado no tiene un candidato firme y esa idea de la coalición de los candidatos que hoy están dentro del partido colorado no ve a ninguno pronunciarse demasiado favorablemente bueno es que es como competir para salir segundo no tiene sentido que lo plantea alguien que no es candidato pero eso digo pero qué va a pasar en realidad cuando efectivamente alguno gane la interna del partido colorado si van a llevarlo o no le van a llevar y en qué medida le van a llevar a la propuesta pero ojo que esto también sirve para agitar la propia interna porque siempre este juego tiene varios niveles de la primaria a la primera vuelta de la primera vuelta a la segunda y eventualmente algunos arreglos para una candidatura municipal entonces el juego tiene muchos niveles yo creo que el partido colorado tendría que poder tener hasta un nivel más construcción de espacios políticos para dentro de cinco años bueno ni hablar si ponemos el futuro pero a ver el problema que ha tenido el partido colorado se podría decir incluso de más largo plazo pero claramente en las dos últimas elecciones es la hegemonía de un sector y la falta de competitividad interna de hecho alguien puede pensar bueno con Bordaberri el partido colorado no logró gran cosa porque bueno creció un poco la primera vez pero después se derrumbó claro pero si el partido colorado hubiera tenido otro candidato que sacara los mismos votos que Bordaberri sacó en la interna colorada hubiera sido otra cosa y yo creo que esta entrada de Sanguinetti también sirve para agitar un poco la interna la figura de Talvi que se instaló recientemente como precandidato y eventualmente bueno otras figuras hacer de la interna colorada una interna atractiva competitiva por lo menos puede ser una buena idea para posicionarlos mejor hacia la primera vuelta y discutir la coalición con los blancos puede ser un tema polémico en la interna colorada que sirva para incentivarla en definitiva más allá de que claro al irse amado se pierde ese atractivo ahora toda esta idea de que la estrategia de coalición se adelante es porque estamos trabajando sobre la hipótesis de que podría moderar la competencia entre los actores pero yo quiero recordar que los actores están naturalmente orientados hacia esta solución están naturalmente orientados a un duelo verbal acotado a un duelo verbal moderado a esta solución a esta solución de gobierno porque es lo que dijo Emiliano no es obvio no es obvio no 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 pero a ver uno podría imaginar otras formas de gobernar ¿no? también porque por ejemplo si 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 el sistema fuera más abierto podría haber coaliciones alternativas minoritarias que no son lo mejor pero perfectamente podría hay que ver cómo se distribuyen los votos pero si la calle si el partido nacional puede arreglar con el partido colorado también debería poder arreglar con Mieres el Frente Amplio podría arreglar con Mieres o sea eso podría darse un juego más abierto lamentablemente me parece que el juego no está tan abierto y las alternativas son o gobiernan el Frente Amplio solo o gobiernan blancos y colorados en coalición pero la coalición suponen cargos suponen ministerios suponen la posibilidad de regresar al gobierno para partidos que hace 15 años que salieron de allí y que tienen mucho deseo de volver ¿entonces? entonces bueno me parece que esa pulsión es muy fuerte y eso va a moderar mucho yo creo que no tenemos que esperar cosas como las que vimos en la elección pasada y eso no quita de que no se cultive el perfil de los partidos simplemente que no va a haber agresiones me refiero a eso que no va a haber agresiones que terminen costando votos como pudo haber pasado hace 5 años que no va a haber agresiones dentro del frente opositor exacto por otro lado acaba de esperar una campaña que tenga puntos altos de crispación en algunos temas contra el frente amplio en el cruce gobierno-oposición oficialismo-oposición y además ahora Valenti le está escribiendo el libreto yo recomiendo leer las columnas de Esteban Valenti son muy buenas y entretenidas y yo creo que si la oposición se pone a leer las columnas de Valenti ahí tienen mucho para la fase negativa de la campaña ¿no? Sí, pero ya que se mencionó el espacio social demócrata creo que finalmente si se construye ¿no? el partido independiente más estas incorporaciones creo que finalmente estaría privando esta idea de que hay un sector en el centro que no es afín naturalmente a ninguno de los dos lados sino que está disponible para negociar y acordar posiciones porque yo creo que ese espacio social demócrata si llega a tener al menos el peso actual del partido independiente o algo más podría ser necesario para alguna coalición o bien de blancos y colorados ganando la presidencia a la calle POU o también para un frente amplio ganando la presidencia Martínez pero sin mayoría legislativa vamos a ver